¿Qué es la tasa vial? Bueno, vamos a ver también para pagar los leasing de las maquinarias que pueda obtener el municipio, según el monto que sea de esa tasa mensual y anual, ¿no? ¿Va a implicar algún incremento en la venta? Eso lo vamos a... ¿Cómo va a ir a comisión? Seguramente vamos a llamar a todos los actores involucrados, a los representantes de las distribuidoras de servicio. En cuanto a, digamos, a estaciones de servicio, lo vamos a llamar, vamos a tener una reunión con ellos. Esto no le vamos a imponer algo, lo vamos a consensuar. Por eso el proyecto entra mañana a las comisiones de servicio público. Seguramente va a ir a Hacienda, a legislación, que son las comisiones que tratarían este tema. Y bueno, vamos a llamar a todos los actores porque esto es una colaboración hacia el municipio. Sabemos que no tenemos ley de coparticipación, no tenemos convenio de distribución de los recursos que vienen a salir a provincia. Bueno, hay que buscar de alguna manera un mecanismo para poder llegar a todos los beneficios de la gente. O sea, la gente lo va... quizá lo puede llegar a pagar la gente el 25 centavos por litro de nafta, pero sabe que va a tener una asfaltada en su casa, va a tener el acero de su casa y va a tener también todo lo que es la maquinaria, el municipio, para poder llegar a hacer estas obras. ¿Y la gente que se pide 25 centavos, por ejemplo? ¿Puede ser menos? Claro, puede ser menos o puede ser más, es por cada litro de nafta. Que, digamos, lo tienen casi todas las provincias del país, lo tiene Córdoba, Buenos Aires, muchísimos municipios. Son muy pocos municipios de todo el país que no tienen esta tasa. O sea, ellos la buscan de otra manera, pero todos pagan, digamos, el 30 centavos por litro de nafta en casi todo el país. ¿Y esto lo paga la gente, o sea, no lo afronta el comerciante? Lo paga la gente, lo pagaría la gente. En general lo pagan todos lados, si usted se va a Córdoba, sabe que 30 centavos más la nafta que lo que vale acá. ¿Pero por qué? Porque es por la tasa vial.